Cuánta gente que no califican para que el espíritu more en ello porque permitieron que las heridas que alguien le hizo todavía permanezcan abiertas David no permitió que esas heridas que Saúl le creó se mantuvieran en su corazón Tenía un corazón misericordioso aún después que toda la familia de Saúl había muerto David hizo memoria de Merfiboset Lo recogió sabiendo que era hijo de sus enemigos pero también que era hijo de su amigo Lo recogió, lo limpió, lo vistió y lo sentó en la mesa del rey y le dijo comerá todos los días aquí con el rey Porque tú eres parte del reino misericordia alguien diga aleluya pero sobre todo tenía un corazón corregible Cuando iba a hacer el estrago en aquel hombre que le negó la comida a Abigail le salió al encuentro y le dijo Escucha mi señor mis palabras a tu oído y a pesar de que era justo lo que él iba a hacer Se corrigió a sí mismo y dijo me arrepiento de mi decisión estuvo mal lo que yo voy a hacer Te oiré a ti mujer y haré lo que tú dices porque eres sabia tiene la razón el corazón que dio buca Es un corazón que le sabe dar la razón al otro cuando la tiene es un corazón corregible Es un corazón que sabe ser enseñado Así le dijo aquella mujer Líbrete Jehová de hacer lo que viniste a hacer ¿Sabe qué hizo David? Le dijo tiene razón no lo haré Se dejaba corregir Se dejaba reprender En cada uno de sus pecados Cada vez que los profetas lo visitaban Y le desean su mal ¿Sabe lo que hacía? Tierra Reconocía Que uno puede morar En un corazón prepotente Que no reconoce sus errores Yo no estoy hablando que Dios busca un corazón perfecto No estoy hablando de tener el corazón Más honesto de la tierra Ni el que no comete errores Ni el que no va a tomar decisiones de la cual tendrá que arrepentirse No hablo de esa gente porque no existe No estoy hablando de pastores perfectos Siete veces santos No existen Estoy hablando de un corazón Que cuando tome las decisiones incorrectas Y Dios le haga entender que estuvo mal Sea corregible Dios está hablando de un corazón Que no sea como piedra Y Él está diciendo cuál es la clave Para que su espíritu Este en Nosotros Sobre nosotros Él dice el problema de ustedes Israel Es que tienen un corazón de piedra Y ese corazón de piedra No es compatible conmigo Alguien diga aleluya Dios nos muestra literalmente Como un corazón de piedra No es compatible con su presencia Y dice mientras tengan el corazón de piedra Yo no podré poner mi espíritu en ustedes ¿Por qué Dios menciona un corazón de piedra? ¿Qué es la piedra para usted? Algo que no siente Algo que hay que golpearlo Duro para quebrarlo Una piedra grande Hay que darle Con equipo muy grande Pesado para poder arromper Dios dice No quiero un corazón Resistente al quebrantamiento No quiero un corazón Que cuando yo le hable Se quede insensible a mi voz La consecuencia de tener un corazón de piedra Es que no puede recibir la presencia de Dios No se adapta a lo nuevo Es inquebrantable a la presencia de Dios Es evidente Es resistente ante el Espíritu de Dios Es un corazón no enseñable Es un corazón que no se le puede corregir Dios dice ese corazón se los voy a cambiar Y le daré un corazón de carne La carne solo ve el cuchillo y se abre La carne solo ve el palo Y se quiebra Dios dice Quiere un corazón asexible A mí Que yo pueda acceder a él Sin resistencia Miren lo bonita que es su carne Bien vestida Dios lo guarde Choca en un accidente Se da aquí y se parte Se da aquí y se rompe el dedo Si se descuida Porque la carne es débil La carne es frágil Y Dios dice Necesito gente frágil Que yo pueda quebrarlo cuando quiero Y volverlo a reconstruir Necesito gente que no tenga un corazón duro Hace años atrás Como 15 años atrás Yo vi un hombre en un motor Y chocó Y cuando lo llevaban Con una camionetita chocó Cuando lo llevaban Esta pierna acá Esta parte Estaba guindando solo en el cuerito En la pierna Se había quebrado totalmente Roto Y solo quedaba así De pegada totalmente Lo frágil que somos Podemos ser frágil Y somos frágil Entonces Dios dice El corazón de piedra No me oirá en el altar El corazón de piedra Me va a desobedecer El corazón de piedra Va a avergar el orgullo Y no se va a doblegar Ante mi reprensión El corazón de piedra No va a escuchar El consejo de los demás El corazón de piedra Es insensible Inquebrantable Inseñable Así que ese corazón Hay que cambiarlo Y le daré El corazón correcto Que se adapta A mi presencia Y a mi propósito Le daré el corazón de carne Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Cuando Dios dice Te daré un corazón Nos está mostrando El único corazón Elegible para avergar Para avergar Y hacer morada Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios En su vida El corazón de carne Es un corazón Es un corazón quebrantable Es un corazón de carne David dijo De piedra Y los que están en las redes A ese pastor A ti Dios te quita El corazón insensible Que no tiene Ante la presencia De Dios Y te da un corazón De carne Para que caiga Ante su gloria Para que te rinda Ante su presencia Hay alguien aquí Hay alguien aquí Que grite Cambia mi corazón Dame el corazón Correcto Para obtener Tu presencia Con un corazón De piedra No se puede servir A Dios Con un corazón De piedra Keila No se puede oír A Dios Dios dice No camino Con gente Con corazón De piedra Con espíritu Resistible Que resiste Mi toque Que no se adapta A mi enseñanza Que no se someta A lo que yo digo Que no me obedece Que no me hace caso No lo quiero Le cambiaré Ese corazón De piedra Y le daré El corazón Que se va A amamantar De mi presencia Le daré El corazón Que va a depender De mí Le daré El corazón Aleluya Donde yo more Eternamente Y para siempre Hay alguien Ahí en las redes Hay alguien Aquí hoy Que le grita Al cielo Más que un milagro Dame el corazón Correcto De mi presencia De mi presencia Es importante